¡Nueve con diez minutos! Mire, por mero interés periodístico, hoy nos vamos a enlazar de manera directa ya con Brenda Basaldúa, que nos tiene información de última hora. Desafortunadamente, pues información que pudiera resultar hasta trágica. Una menor de 10 años resultó con quemaduras diversas en su cuerpo al recibir una descarga eléctrica. Los detalles los tiene en estos momentos Brenda Basaldúa. Platícanos, Brenda, buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Te saludo al igual que a toda la teleaudiencia para informarles de esta pequeñita que el día de hoy resultó lesionada al encontrarse jugando en la terraza de su hogar. La niña estaba jugando, viendo a la gente pasar en ese domicilio cuando al momento de agarrar por error unos cables de 120 voltios, sufrió una descarga eléctrica que le entró por la mano derecha y le salió por el muslo también del lado derecho. Inmediatamente, sus papás, al percatarse que la descarga la había proyectado por varios metros ahí a donde estaba, la tomaron y la trajeron a las instalaciones de la Cruz Roja para que fuera valorada por el personal de esta humanitaria institución. Debido a que presentaba quemaduras de segundo grado y quemaduras, lesiones bastante graves, ordenaron el traslado de la menor al hospital materno infantil para que ya fueran los médicos especialistas quienes la valoraran y determinaran qué tipo de procedimientos son los que debe recibir esta menor. A la niña solo se identificó como Kenia Yoselin de 10 años y no se dio más por menores de sus datos ni de su domicilio, Sergio, pero hasta el momento nos reportan que ella presenta un estado de salud estable, no se han agravado las lesiones que presentó debido a esta descarga de, te repito, 120 voltios y afortunadamente los papás rápidamente actuaron para que no tuviera mayores lesiones o esto afectara aún más su vida, Sergio. El tema es que esta descarga pudo haberle generado problemas o quemaduras internas que incluso pudieran, Dios quiera y no, costarle la vida. Precízame una cosa, Brenda, ¿dónde fue donde ocurrió este suceso? Según lo que se informó, Sergio, la niña se encontraba en la terraza de su hogar, en la planta alta de su domicilio, cuando ella estaba jugando, que mencionaban que a la niña le gustaba ver a la gente pasar ahí por la calle, entonces se agarra de los cables que ahí es cuando sufre de este accidente. ¿En qué sector? Se han reservado hasta el momento la dirección de la menor, pero vamos a seguir insistiendo sobre cómo sigue tu salud y sobre todo también de dónde fue exactamente su domicilio para saber qué es lo que pasa con esos cables y cómo estaban ahí. Aún no sabemos si va a requerir traslado, ¿no?, a Estados Unidos, por ejemplo, Galveston. No, aún no se ha informado nada de ello. Hasta el momento nos informan que tiene un estado de salud estable, no ha requerido ningún otro tipo de detención y hasta ahí es lo que nos han dicho, Sergio. Sin embargo, seguiremos insistiendo sobre la información de su salud. Muchísimas gracias, Brenda. Seguiremos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Sergio.